La maravilla natural más esperada del 2017 y denominado el eclipse del siglo, es un evento que no pasó desapercibido. El eclipse solar fue presenciado por millones de personas en Estados Unidos y México y en distintas partes del mundo a través de transmisiones en vivo en distintas plataformas. El acontecimiento generó conmoción en redes sociales, ya que es un fenómeno que algunos pudieron presenciar por primera vez. Algunos más decidieron dejar sus labores cotidianas y viajaron a lugares en donde el eclipse se vería en mayor porcentaje. Un eclipse solar es de las maravillas que nos regala la naturaleza, mismo que no se da con frecuencia y quienes no pudieron ser testigos de este fenómeno, esperarán hasta el año 2024 cuando éste se vuelva a presentar. Con información de Avisa y León, Notimex.